Hola queridos guapísimos Jotis y Loro y esto es... Probando croquetas y hamburguesas andelíes Bien! Buenas hamburguesas y croquetas De igual Que mas da? No lo se Son burgers Ah son burgers Bueno tenemos, a ver como empezamos con esta no? Vale Con las burgers de pollo con espinacas de Alderith Las mascaras Vale cuanto vale? Vale esas lo hemos comprado en el Consum y pollo de espinacas no? 3,30 Si 3,30 Y ahora tenemos, uff pavo y zanahorias Pavo y zanahorias, 2,60 en Carrefour Y tenemos pavo y espinacas tambien 2,60 en Carrefour Y las croquetas son de jamon y pollo Oh, 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 estos 3,10 en Carrefour Vale lo que vamos a hacer es, para no freir, lo vamos a poner en el horno Y lo vamos a poner todo ¿Todo en el horno? Vale Si, todo en el horno Vale Que decimos? Cosas? Hay, hay, hay Hay, hay Hay cosas detras Vale pues si La burger de pollo tiene Uff Con espinacas no? Si, con espinacas Por cada 100 gramos Eh, 2,000 kilocalorías Ah no, mentira, caí Eh, 154 kilocalorías 7,5 gramos de grasas y de azúcares 0,5 Vale Y estan hechas en Aves y nobles Aves nobles Y derivados Zaragoza, España Al verís ¿Qué vamos a intentar? ¿Ponerlas todas? No, pon una de cada Y, y algunas croquetas en esa bandeja Pues no puedo No Espera Que, 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 que Que, que, que Te traigo un cuchillo Para que puedas abrirlos Uy ¿Qué es? Pues que veo Que están muy blanditas También he traído una pala Una pala Una pala Están muy, muy blanditas Bueno, para que veáis Como son más o menos Una pala Madre mía Esta Súper blanda Ah, eso no lo tengo Para las croquetas Ah, vale Para las croquetas ¿Una? ¿Solo? Si En la próxima Vamos a prestar La hamburguesa de pavo de espinaca Pollo de espinaca Vale De pavo de espinaca Eso has dicho lo que tenías que decir Ahora lo voy Aquí solo tengo Esto Bueno, esto ¡Bien! Esta sí que se puede Está más Está más Está más compacta Bueno, para que veáis Como son Vale, entonces La de abajo es de pavo Y la de arriba es de pollo Sí Y esta tiene Por cada 100 gramos 91 kilocalorías 1,1 gramos de grasas Y de azúcares tiene 0,3 ¿Eh? Y el envase que no lo estoy diciendo Es de mierda Mira, toma Yo lo sabía Por eso te había dicho Colecciones antes De 313 kilocalorías Gramos ¡Mmm! Espectaculo, espectaculo Entonces Las de pavo y zanahoria Tienen Por cada 100 gramos 98 kilocalorías 1,2 gramos de grasas Y de azúcar es 1,4 Y tiene Este va por peso 316 Pavo y zanahorias Pavo y zanahorias Pavo y zanahorias Y voy a enseñarles Para que veáis Más o menos Pavo y zanahorias Vamos allá Huele, huele Esta huele tiene olor potente ¿Eh? ¿Quieres? 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 Y vamos con las croquetas Que son Son aquí 380 gramos Y dice Por cada 100 gramos Tiene 171 kilocalorías 7,7 gramos de grasas Y de azúcar es 2,1 ¡Uuu! Vale ¡Oh! ¡La has partido una! Sí, he partido Y van ahí en el envasillo Ahí ya sabrían más o menos como eran Pero bueno Que van estas croquetas Vale La raquilla se queda con la raquilla eh Y lo que vamos a hacer es meterle un poco de aceite Un poco de aceite Que lo hemos preparado así En el estupador Correcto Bueno pues ahora tiempo de horno Tiempo de horno Que lo que vamos a hacer es Cuando esté doradito la parte de arriba De las croquetas le daremos la vuelta Igual que Aprovecharemos para igual darle la vuelta A la hamburguesa Y eso no lo tendré que hacer yo ¿Verdad? No Lo va a hacer este Oh Jejeje Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Tiempo de horno Uh! Vale, a ver ¿Qué podemos decir? Pues nos ha quedado un poquito ¿Puede ser? Nos ha quedado un poquito quemada puede ser Si A ver esta es de aquí ¿Vale? Es verde Es verde Esa es la de pollo con espinacas Oh! Que colorcillo Esa es la de pavo con espinacas Oh! Y la otra es de zanahoria con pavo Vale Ahí vamos Y después están aquí las croquetas Que obviamente no tienen muy buen efecto Pero Pero Al menos no están empapadas en aceite Claro Que es lo que intentaba Vale Pues vamos a probar primero la de pollo La de pollo primero Bueno Un pollo primero ¿Vale? Supongo que hacerlas en la sartén pues será mejor Pero como ya íbamos a chupar el horno Ha quedado ahí una capa crujiente Si Y se ha hinchado la hamburguesa con una capa de aire dentro No se Bueno Podemos quitar incluso Por detrás se ha quedado más verde Que tostada Bueno Se puede quitar un poco ¿Cómo tú? ¡Todo para dentro! Todo para dentro Que broma Tenemos ketchup también si queremos Ese me ha gustado Se me la esperaba peor ¿Si? Si Tiene como este trozo super grande Mira Ha quedado ahí por el medio Osea que se ha levantado la tonta Es que esta estaba más pocha Osea quiero decir Más blandurria Claro Esta está buena Esta también está Que se haya quedado así más Cucintilla Me la esperaba peor Sería comparable Osea Sería comparable Sería comparable Si Es que el aspecto cuando tú las compras Dices Uy esto tiene un aspecto rarísimo Y encima Olía mucho a agito Sobre todo a la de zanahoria Si se la estas También Pues la pegaba más compacta Esa que me has dicho que es de De pavo y espinacas De pavo y espinacas De pavo y espinacas No era muy difícil el asunto Te digo que parece ese trozo de madera verde Madera verde Si No te lo has visto eh Si Va voy a probar yo también Va ¿Quemando? No Las empolguesas si que es verdad que las he sacado antes Si Por eso es la malta Tampoco Pero con cual te quedaría A ver Esta mas buena la de la del pollo No Porque se nos ha quedado un poco mas jugosita Si Pero esta tambien esta mala eh No esta mala No esta mala No esta mala para nada Y vamos por la ultima De pavo y zanahoria Mmm También queda mas seco el pavo En realidad Claro Y ten en cuenta que ha sido el horno Claro también Y el horno seca tambien Y el horno seca tambien Vale Voy a enseñar yo tambien el material Esto es pavo y zanahoria Si Ibas a decir algo Esta esta mas buena que esa de pavo de espinacas Pero eso esta muy buena tambien Es que estan buenas las tres eh Mmm Comparable es comprable Si pero los precios los hemos dicho Si Los hemos ido diciendo Pollo y espinacas Pollo y espinacas 3.30 Pavo y espinacas 2.60 Zanahoria tambien 2.60 Y las croquetas 3.10 Hombre Hombre, son un poquito caras, ¿no? Pero bueno, como son especialistas. Claro, a ver Gil, sobre todo, yo tengo el manié que la de pollo y espinacas también es más cara porque era en el Consum. O sea, no estamos en el Carrefour. Es la única del Consum y las otras tres en el Carrefour. Vamos con las croquetas. ¿En croquetas? Yo digo croquetes. Claro. A mí me han gustado las tres. Ahí están bien, ¿eh? Quizás la de pollo me gusta un poco más por saber a pollo, pero están buenas. Oh, oh, oh. Qué croquientillas. Vale. Qué croquientillas. Esto va a ser, cógelo como puedas. Son de pollo y de jamón. Tienen trocitos de jamón. ¿Te puedo enseñar algo después? Oh, se me deshace, se me deshace. Se me deshace, se me deshace todo. Pues también está muy bueno. Aquí puedes hacer un trozo. No, no puedo. No vas a poder. No puedo. No vas a poder. Bueno, a lo mejor puedo enseñarlo en el plato partidito. Bueno, partidito. Destrozadito. Destrozadito. A ver, el hecho de que no estén doradas con aceite, pues da la sensación de que no estén hechas. Pero no es verdad, o sí. No, están buenas. Incluso se ha hecho un poco crujiente esto. Tan feas, pero están buenas. Lógicamente, las caseras siempre mejor, claro. Oh, no. Bueno, esto es lo más cercano casero, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Porque no viene precocinado. Este está solo el rulito, ¿no? Claro. Tiene ese toquecito de jamón. Le da un toque. Le da un trocito de jamón. ¿Saben a los de jamón serrano de verdad? No sé con qué me quedaría. Está bueno los cuatro productos. Entonces le damos a tu un... Un aprobadito todo, ¿no? Un aprobadito o una tablita. Unos tablitos, sí. Una tablita. Una tablita. Una tablita, sí. Una tablita. Una tablita que es un 7 y un 8. Un 7 y un 8. Vale, pues oye, una tablita para todos. Sí, una tablita para todos. Tú también. Según los esos, a ver, de hamburguesas pues lo que tú dices, igual me quedaría con la de pollo. Pero es que estas buenas también estas. Claro. Va, voy a... A lo mejor en la sartén o si lo hacemos rollo en el microondas con la cazuela que tenemos nosotros. Claro. Queda más jugoso. Voy a hacer mi top así pero por hacer algo. Pues el de... Hamburguesa de pollo y espinacas. Pollo y espinacas. Primero. Después pavo y zanahoria. Segundo. Pavo y espinacas tercero y croquetas cuarto. Las croquetas cuarto porque yo no soy muy fan de croquetas, pero están buenas. Estas muy buenas. Estas muy ricas. Estas muy ricas. Yo no soy fan de croquetas y en especial no soy fan de croquetas de jamón serrano. Porque tiene ese rebustacho jamón serrano siempre después, que es lo que le gusta a la gente. Eso es lo que le mola. Bueno, vale. Pero... También me gustan. También me gustan. O sea, no soy muy fan, pero me gustan también. O sea, no sé lo que más me gusta. ¿Qué quiero decir con rebustacho jamón serrano? Rebustacho... Si te gusta jamón serrano, ¿te gustará ese rebustacho? Sí, claro. Yo digo que eso es lo que le gusta a la gente. Pero a ti no. Te estoy diciendo. Si a ti te gusta jamón serrano, ¿por qué no te gusta ese rebustacho? Es el... No sé cómo decírtelo. Es como el... El sabujito de la grasita o algo, no sé. No sé, no puede ser ese. Es que no lo sé. Tiene un... Te deja en el paladar, en el paladar un deso final. No sé. Pero que está bueno. A ver, lo que busca la gente es eso. Es ese, es ese... Yo digo rebustacho, pero ese es... El gusto de los hambúes serrano. Yo digo rebustacho por decirlo de manera... Porque no te gusta. Rebustacho es malo. Diga, rebustacho es malo. Pues no es gustacho. ¿No? No sé. Está bueno, ¿eh? Bueno, lo dejámoslo. Dejémoslo, dejémoslo. Es tan bueno. Corramos un estúpido velo. ¡Uff! Bueno, ya estaría, ¿no? Ya estaría. Todo muy bueno, ¿eh? Bueno, probadores, si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Si no os iscari, podéis suscribiros. Compartir el vídeo por todas las redes sociales. Seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Activar la campanita para que no se os pase ningún vídeo. ¡Hasta luego hamburgueseros y croqueteros! ¡Hasta luego hamburgueseros y croqueteros! ¡Hasta luego hamburgueseros y croqueteros! ¡Hmmm! Nos ha salido bien, incluso hablamos, ¿eh? Bueno, sí. De aspecto no, pero de sabor sí. De espasaditos sí. Y si le pones quecho es mejor. Bueno. Si le pones quecho es porque no te gusta el sabor. Y era para que no estuvieras a seco. Ah, bueno. Vale, vale. Claro. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!